Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Al igual que tú, Banco Continental también piensa en grande. Por eso estamos más cerca de ti. Más cerca de tus metas. Más cerca de tus ideas. Más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos. Pensemos juntos en grande. Banco Continental. Emprendedores como tú. Tratar de ir formándose ya una idea de lo que puede ser nuestros futuros alpexarios. ¿Pero si hay rivalidad entre sus alpexarios? No, desde mi lección, como se llama, todavía no estoy al 100%. O sea, no sé todavía si voy a jugar. Simplemente voy a seguir con la terapia acá. Espero que, bueno, que se haga tranquilamente. Tranquilamente y si me siento bien para hacer algunos minutos, puede ser. Si no, paciencia. Aparte, no es un partido importante para mí, ¿sabes? No es un partido que pueda determinar a un gran amistoso, para decírtelo así. No, tranquilo, se le respeta a Costa Rica. Pero simplemente hace falta todavía bastante tiempo para la eliminatoria. ¿Te motiva este partido, Ramón? A mí no me motiva. Ya tengo experiencia en estos partidos. O sea, me pueden motivar otros partidos, pero estos partidos para mí simplemente son buenos para equilibrar, para ir agarrando forma, ¿ves? Y, bueno, en el caso de los nuevos, ir encontrando lo que significa un ambiente lastimosamente malcriado, grosero, que es el tico, que te escupen, te hacen lo que se sea, sobre todo cuando lo miran a nosotros. Pero hay que acostumbrarse también a eso, ¿sabes? También es parte del fútbol. ¿Se reclata más la convivencia del regreso de un jugador como David Suazo a la selección nacional en este tipo de eventos? Bueno, es importante para él que venga a la selección. Pienso que tiene que ponerse en forma, visto que tiene tiempo de no jugar y pienso que le va a caer bien el partido ahora. Ramón, de estar lesionado, dices que no te sientas al 100%. ¿Por qué viajar por convivencia? ¿Te lo pidió el técnico? No, porque me convocaron. Aparte, no sé, simplemente me convocaron, hermano, y estoy acá tranquilo. O sea, no son preguntas que se hacen. Me convocaron y basta. Este segmento fue presentado gracias a... Banco Continental. Emprendedores como tú.